No, voy a hablar más con vos. Jave Digital, le mandamos un saludo muy, muy grande para hacer posible los sueños de un montón de gente como Congo Belga que estamos soñando con los sueños de Jave. Mirá, ya tenemos a los invitados del otro lado. Nos costó un huevo para que estén hoy acá. Y acá están. ¿Cómo están, chicos? Bien, aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá, acá, tranquilos, haciendo el programa, como siempre, y contentos de que esta vez nos pudimos conectar. La vez pasada estuvimos complicados. Sí, sí, por fin. Escúcheme, ¿dónde están ustedes? ¿En qué parte de Chile están? En Santiago, Santiago. Están en Santiago, Santiago. ¿Cómo está el tema allá con el tema del coronavirus? Por ahora como que está un poco bajando la cosa. ¿Va bajando de a poco? Sí. Sigue estando el mierdal en la calle, pero ya no tanto por el coronavirus. Bueno, pero ¿andan con miedo allá la gente? ¿Tiene miedo o la gente ya no le da ni cinco pelotas? No, ya no le daban miedo ya. Al principio sí, al principio andaban todos con miedo, pero ya como que hay muchas mentiras, hay muchas cosas que son que sí, que no, que ah, ya. Al principio cuando estaba de moda le tenían miedo. Muy bien, mirá vos. Muy bien, digan sus nombres porque acá hay gente que ya está preguntando. Dicen, ¿quiénes son? ¿Quiénes son cada uno? Uno es Gamaliel y el otro es Axel. Axel y Gamaliel. Porque acá nosotros, para nosotros, acá en Bahía Blanca, en Argentina, Gamaliel ya es reconocido porque la otra vez, como no nos podemos comunicar, decíamos, ¡Gamaliel! Nos aprendimos tu nombre, no es difícil para nadie. Dios mío, Gamaliel, no nos atiende. Así que tu nombre lo aprendimos, ¿no viste que decimos, ¡Gamaliel? Como si nada, hay gente que apaga y dice, ¡ay, cómo es el nombre! No, para nosotros es común. Bueno, y estamos muy contentos de que estén acá. Exactamente, cuéntenos un poquito cuánto hace que están con la banda y bueno, ¿qué estilo hacen para la gente que no los conoce? Oye, primero que nada, agradecido de la invitación, de la instancia. Axel, por favor. No, de serio. Estamos esperando este momento. Disculpa que hubiera mandado tan apurado. Justo nos salieron unos problemillas, pero acá estamos. Y bueno, volviendo al tema de la banda, nosotros empezamos el 2019. Partí yo y las primeras tres canciones las compuse yo y con la cuarta canción llegó Gamaliel y ya fusionamos nuestra música para darle adelante ahora con todos, ambos. Y hablar bien. ¿Y dónde han salido a tocar ya? ¿Han tenido presentaciones o todavía están medio armando como para salir? Lo que pasa es que teníamos los planes para empezar a tocar. No hemos podido concretar el hecho de tocar en vivo. Por el tema de la pandemia. Pero, escucha, íbamos a empezar y empezó todo esto de la cuarentena. Y ahí se nos fue todo para abajo. Lo bueno es que sacaron... Teníamos los temas listos y a todos y justo nos tocó. Lo bueno es que pudieron grabar video y la verdad que está muy lindo el tema que tienen... Ay, ¿cómo se dice? Exacto, exactamente. ¿Cómo es? Repetilo, a ver. No, no, cómo... ¡Ahí está! ¡Ah, mentira! Porque hoy anda cruzado, por eso se lo digo. Hoy ando con las palabras. Hoy metió cualquier palabra, los invitados lo llamó distinto, le mete el acento donde no va. Bueno, pero ya lo había dicho a él porque él lo tenía que repetir. Porque me encantaba que vos lo digas. Porque digo, que lo diga él también, que lo diga él también. Si necesitan un amigo, acá lo tienen, a Víctor Mancilla. Vení, loco. Al día acabó. Vení, loco, es miércoles. Vení acá, dame esa mano. Escúchenme, ¿qué influencias tienen? ¿Qué escuchan? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Esta es nuestra banda de cabecera. ¿Esta es la banda o algo que los haya unido? Capaz que dicen los dos, bueno, no sé, nos gustaba Zona Ganja. Bueno, o sea, algo hay que ustedes que los ha juntado. ¿Qué es? ¿Qué es música? En cuanto a lo instrumental, yo creo que la música del 80 y los 90 es algo que nos motiva mucho. Y en cuanto a influencia ya de ideas y todo eso, en cuanto a composición, yo creo que es la vida misma, la verdad. Las experiencias que hemos tenido con Gamaliel, somos amigos desde la escuela, entonces como que compartimos muchas experiencias. Entonces se nos hace muy fácil componer. Claro. Hay química. No una química gay, solamente musical. Mirá, muy bien. Para que no se confundan los conceptos. Está bien, está bien como lo tiró. Lo aclaró por la duda. Lo aclaró, pero por algo lo dijeron. Que lo veo pegadito y no. Pero por algo lo dijeron. Yo sé que lo dijeron por él. Yo sé que lo dijeron por vos. Por vos. Pero bueno, no pasa nada. Yo lo dijeron por vos. No pasa nada. No te hagas ningún problema. Escuchen, chicos. Y ahora, que allá más o menos la cosa está, como dicen ustedes, ya sin... No hay tantos miedos, ya como ese fantasma de todo esto se está yendo. Allá no hay apertura de lugares o algo como para poder ya empezar a remontar, como quien dice, empezar a tocar. Mira, nosotros lo que estamos haciendo, bueno, lo que estábamos haciendo desde antes, de hecho, de la pandemia, era hacer pequeñas fiestas y juntar a los amigos y ahí hacer tocatas, así como tocatas clandestinas. En eso estábamos nosotros. Entonces, y ahora va a tener que ser igual, porque los locales y todo eso no están totalmente cerrados, así que estamos en esa también, haciendo todo en la clandestinidad. Está bien, está bien. Bueno, pero tampoco ni hablar, ni hablar. Que se vaya moviendo la... Se vaya enviando el mensaje, digamos. Claro, que ese mensaje se profundice en los demás músicos y también vean que a través de la clandestinidad se puede tocar tranquilo, o sea, también no es que uno dice, vamos a meter 500 monos en la clandestinidad. Nada. Sí, bueno, claro. Hay que tener el respeto por lo que está pasando también, pero igual... Y aparte lo que se está ocupando harto es lo vía streaming. Vía streaming, pucha, hacer videos por Instagram, subir como pequeñas grabaciones de canciones, de hecho, con Axel estábamos trabajando en eso ya, en sentido de subir canciones como versiones acústicas de las que ya están grabadas, que están en Spotify, y pueden subir ese material como streaming en Instagram. Ojalá esto no sea para siempre, la verdad, ojalá no sea la idea de que la música en sí se viva de esa manera, o que haya un espacio para cada persona para disfrutar un recital. Yo encuentro que, no, yo creo que ahí se perdería el gusto por la música, vivirla así. Sí, es feo, es como que falta algo, digamos, el contacto con el resto de la gente, el escenario, todo, ni hablar, exactamente, lo mejor que eso, imposible. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, he estado viendo los partidos de la Champions, que están dándose, y los partidos son sin público. Fijate quién gana, pero los equipos más amargos, o sea, más amargos, la gente más amarga, el público más amargo, Alemania y Francia. ¿O no? Sí, o no, 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 no pega ni junta, la verdad. Claro, falta esa gente tirando torcha a la cancha y todo. Sí. Igual hubo un partido que habían, ¿se acordás? Que habían puesto uno de los primeros, habían puesto público, pero eran, vos pagabas porque te impriman la cara, entonces era un pedazo cartón y estaba ahí el cartón, así, yo le hubiera puesto... ¿Eran como los juegos de Play 1? Así mismo. Como todo pixelado, así en 8-bit, pa' la caga. 8-bit. Le mandamos un saludo. Chicos, les pregunto, allá en Chile, ¿qué música, qué banda nueva hay para que recomienden? Aparte, obviamente, de ustedes, de Rey de Hormiga. ¿Qué banda está sonando que ustedes digan, che, esto es interesante? Bueno, hay una banda que es amiga de nosotros que se llama Inefable, que están, hace poco sacaron un videoclip y tienen material bastante interesante. Inefable. Después lo vamos a buscar para escuchar. Sí, después, última, pasen, pasen el enlace de YouTube, alguna cosa, el link, porque está bueno por ahí también pasar. A mí me gusta, sí, descubrir bandas nuevas, así que estaría bueno. Está bueno, viste, aparte que ahora ya que hemos hecho, como quien dice, este lazo, esta unión, vamos a aprovecharla también para pasar al tema. Aparte, después de hablar con ellos, tengo una gana de escuchar Lucibel, soy fanático de Lucibel, hace mil años que no escucho Lucibel. Uno grande acá en Chile. Alta banda, siguen tocando, ¿no? Sí, de hecho, ellos han estado últimamente sacando canciones nuevas y todo eso, han hecho como fit con otros artistas, como Beto Cuevas. Con Beto Cuevas, genial. Con Beto Cuevas, claro. Nosotros tenemos un Beto Cuevas bahiense. Tenemos uno que es... Que canta Alexis, se llama, sí. Después le vamos a pasar para que escuchen allá en Chile. Alexis, que es el Beto Cuevas bahiense. Es el Beto Cuevas de acá. Ustedes no saben lo que es. Y le vamos a pegar un oído. Sí, está bueno esto, porque es como que parece mentira, estamos a una hora de diferencia, porque ellos ahora están en las ocho y cuarto de la noche. Claro. Seguro, claro. Es rarísimo eso, que estamos tan cerca. Y tan lejos a la vez. No sé si tan lejos. ¿Cómo que no? Y bueno... Mi cerebro hace así... ¡Pah! La entrevista... Y por eso mismo la entrevista anterior tuvimos problemas, porque hubo confusión de hora, todo lo que pasó. Y bueno, como dijo Axel... Chicos, redes sociales, redes sociales. ¿Dónde nos puede seguir la gente? Pueden seguirnos por Instagram como rey-hormiga-oficial, en Spotify y en YouTube también nos pueden encontrar, por rey-hormiga. Perfecto, chicos. Bueno, les queremos agradecer, la verdad, un placer haber charlado con ustedes. Y ojalá que la próxima sea como por ahí. ¿Quién sabe que por streaming podamos hacer un recital desde allá? Que nos puedan tocar un par de temas. Oye, el otro año nosotros vamos a Argentina en todo caso, levantándose esto y a tocar allá. ¡Me encantó! ¿Estáis queriendo traerlos para acá? Estaría genial, chicos. La verdad, un placer charlar con ustedes. ¿Te imaginas si los tenemos acá? Encantados de recibirlo. Encantados de recibirlos. Esto se hace así. Esto es como una telepatía. Uno lo pone en la mente y dice, que rey-hormiga venga a Congo Belga, que rey-hormiga toque en Bahía Blanca. ¡Fah! Y los vamos a tener acá. ¡Listo! ¡Mil cuatrocientos kilómetros! Nos acaba de poner Cristian así. ¡Prah! ¡Mil cuatrocientos kilómetros de energía tendría que tener! Axel. ¿Cómo es el otro? Axel Gamaliel. Gamaliel. ¿Cómo es el otro? Güey, pero si no me acuerdo con los nombres. ¡Qué chotos que sos! Un desastre con los nombres. Chicos, muchísimas gracias. Un placer charlar con ustedes. Gamaliel y Axel. ¡Vamos! ¡Gracias! Abrazo. Chau, chau.